Me gusta mirarte a los ojos cuando te hago el amor Morderte los labios mientras te beso y siento tu olor Me gusta dormirme abrazado a tu espalda blanca Despertar en la mañana con las huellas de mi cuerpo de lo que anoche pasó A tu lado el tiempo es arena en las manos A tu lado las estrellas son solo fugaces A tu lado el tiempo es arena en las manos Como sueños en el aire que alcanzo de un solo salto A tu lado las estrellas son solo fugaces Cumplen mis deseos solo en tu piel, en tu cuerpo Me gusta escucharte reír cuando pierdes el control Me gusta mirarte cuando piensas, cuando callas o lloras sin razón Me gusta dormirme abrazado a tu espalda blanca Despertar en la mañana con las huellas de mi cuerpo de lo que anoche pasó A tu lado el tiempo es arena en las manos A tu lado el tiempo es arena en las manos Como sueños en el aire que alcanzo de un solo salto A tu lado las estrellas son solo fugaces Cumplen mis deseos solo en tu piel, en tu cuerpo A tu lado el tiempo es arena en el aire que alcanzo de un solo salto A tu lado el tiempo es arena en las manos A tu lado el tiempo es arena en las manos Como sueños en el aire que alcanzo de un solo salto A tu lado las estrellas son solo fugaces Cumplen mis deseos solo en tu piel, en tu cuerpo Como sueños en el aire que alcanzo de un solo salto Como sueños en el aire que alcanzo de un solo salto Cumplen mis deseos solo en tu piel, en tu cuerpo Cumplen mis deseos solo en tu piel, en tu cuerpo Cumplen mis deseos solo en tu piel, en tu cuerpo